Hola Jocelyn, ¿qué te pasó Jocelyn? Te veo decepcionada, con ganas de llorar, te veo... ¿Y de dieta que te... no, porque como son heriditas, siempre dejan... ¿Y qué te pasó Jocelyn? Ajá, además que en el cuchillo así, bien puntudo. De chupi, la verdad. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? Pues, cortando pollo, cortando pollo. El cuchillo era de... todo era de hierro, metal, no sé. ¿Cómo ya tenían la mano mantecosa? Ajá, por el cebo. Porque está listo, porque está enconferrado. Entonces, se me deslizó y acababa todo el cebo. Bueno, no sé si lo vieron, si lo viste. Sí, yo lo vi, pero era una abertura así como... Es que era pequeña, es que era pequeña, pero era profunda. O sea, no era tan pequeña. Vaya, yo se las mostré a ustedes así, cuando eran así. Así se las mostré. Y si la abría más, se abría, se abría más. Me dijo, está pequeña. Cuando me llevó a curación y me abrió todo. No, me dijo, eso está súper hondo, llegó a tu músculo. Y me hizo que moviera los dedos, pero los tendones están bien. Entonces, me dijo, sí, te voy a coser. Primero me dijo que dos, punto. Pero no, después me puso tres. Ay, no. Y lo que más me dolió fue la anestesia. Te lo juro que aquí, no sé si me vieron, normal todo. Pero me inyectó tres veces en mi vida. Ay, adentro, o sea, fue la anestesia. Sí, es que no sabías que eso hacía. Y las metió, pero las metió. Exactamente, me dió. Yo al principio pensé que la anestesia la ponía en él, pero... No, hombre, te la ponen en la zona donde te van a hacer a trabajar. No sé, porque a mí cuando me hicieron lo de aquí, en la mera. En la mera. En la mera. Duele más eso que lo que te ha pasado. Que lo que te ha pasado. Igual a mí cuando me hicieron la operación, me puyaron varias veces. Pero no tenías herida. No, pero a mí me puyaron varias veces alrededor. Porque a mí cuando se me abrió y se me infectó la cosa de aquí. A mí en la mera. Entonces ya, después no sentí, me coció normal. Chistamos mejor, me distraje. No pensé en eso. Pero lo que me preocupa y me tiene así como decepcionada es que vamos para allá. ¿Para dónde? Ah, para... ¿Y tú te vas a ir ahí? No. ¿Por cuánto tiempo, te digo? O sea, bañarse es normal, pero no. Pero siquiera así, me los va a quitar en siete días. Ah, en siete días, pues sí. Allá vamos a estar. No. Sí. Es cierto, va en siete días. No va a venir. Por eso, cuando vayas a alguien más, me lo tienes que hacer, enfermera. No, yo sola. Porque te pueden ir con la... Ajá, se te pueden ir con la... Tienes que llevar cremitas para... Porque a mí pueden albergar medicamentos. A mí me dieron un montón de cosas. Y también el culto de mañana. ¿Me hubieras dicho que tenías un día? Eso, eso le dije. Pero me dijo, pensalo bien, me dijo. Porque no me puedo mojar. No puedo andar haciendo cosas así. Entonces, ya no puedes bañar en la playa. Ajá. Y tampoco te tienes que andar soleando mucho, porque el sol también es malo. Sí, mira, el diablo, ¿cómo andas, diablo? Ah, el diablo, diablo, vení. Un rasponcito. ¿Cómo andas hoy? Vení. Y ese es mi miedo. No, lo que pasa es que no se puede, porque ando como masa. Es que lo va a aplicar, va. Como estos días hemos estado trabajando en el sol. Y qué andas en la boca. Qué andas en la boca. Es que yo vaya, yo le puedo contar eso. No, 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 pero primero le puedo contar esto de mis pies. Como yo me fregué cuando andábamos con los bichos de llama, me dice como un raspón normal, raspón normal. Entonces, como nosotros andamos trabajando y yo he escuchado que me decían, te va a dar pasmosol, bicho, te va a dar pasmosol, cubriste bien. Eso. No sé, yo no sé. Es como cuando se le, como que se le chuquea. Se le infecta. Ajá. Por ejemplo, si hubo un raspón. Ay, sí. Y la Fátima que le dio. Pero que recuerden, vaya. Y como a veces jugábamos ahí, va. ¿Se acuerdan que jugábamos ahí? Ajá. Entonces se me mojaba. Se te llenaba por el lodo. Y más que vos, todo el tiempo, las patas todas chucas, todo el tiempo. Y Yancy, gracias a Yancy, también me compró un bote de como desinfectante. Y yo todas las noches me lo pasaba. Y así como es que medio se me ha ido curando y todo eso. Pero como estos dos días que hemos estado como atrasado todo eso y en el sol y todo eso. Ajá. A mí me dolía. A mí me impulsaba eso así, pero fuerte, fuerte. Y yo no decía nada, pero, ajá, seguía atrás. Pero me impulsaba. Pero ya que ahora andaba la hermana y me vio y me quedó viendo y me dijo, hijo, me dijo, usted anda malo desde el pie, bajo. Sí, le dije, pero mi hijo lo me impulsaba, sí. Ajá. Mírenle, eso es palmosol, me dijo. Ay, le dije yo. ¿Qué? Sí, me dijo, eso se quita con masa, me dijo. Limón y sal, me dijo. Haga la masa así, revuélvala y se amarra bien eso. Y me dijo, si no es eso, me dijo, aunque yo le digo que sí es eso, me dijo. Y le va a arder, le va a pulsar así, me dijo, y que no es. Y cabal, cabal. Él me puso así, cabal, todo lo que es. Ahorita me arden, me piquen, me está pulsando. Ay, no. Y eso es feo. Pero es que vos también tienes que mantener la herida limpia, por lo menos todo limpio. Es que no toda la noche que llevo a la casa después de bañarme, con eso me limpio, con gasa y con el rocadillo ya. Ay, no, qué feo. Y me hace como espuma, me hace así. Ah, pues sí, nada, ya tenés infectada ya. Puede llegar. Y eso es rapuncito porque fue así va. Ajá. Y ahora como ella que se dice que se ha flotado. Ajá. Y ya depende cómo estés mala de la sangre, porque si estás malo de la sangre, no te sanan rápido las heridas. Ajá. ¿Y te almiró, pues? No, lo mismo. Es que no, fíjate que cuando estaba chiquito. Este, como... Decías que te ibas a poner dientes de oro, lo que sea. No, porque cuando estaba chiquito yo decía que esto era un bracket. Ah. No, de verdad. Vaya, y hoy que tener bracket te los andas poniendo. No, pero sí. Yo quería ver, pues había puesto el cablo de la sangre. Ajá, esta vez se ponía también. ¿Por qué se quiere perdiendo? Ajá. Pero no, pero como yo antes quería tener bracket, decía yo quiero que tú de bracket, 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 bracket. Y yo que tengo bracket, digo yo para qué grandios, yo ando por aquí. Ay. Pero es normal eso. Qué feo. Pero me hizo recordar eso. Sí. Así va a ser, hay que para acá. Igual a pez me va a tocar que me lastiman. Ay, no, así cada ratito. Pero sí, yo seré, tienes que cuidártelo. Más que son puntos, tienes que tener dieta y cuidártelo. Así me dijo que... ¿Por qué no? Mirá ahí los resultados, ve. Ajá. Todos los días. Pero soy un chico trabajador bajo el sol 24 horas. Ay, no. Fíjate que... El gran re huevonazo. Pura pantapájaros estaba allá. Y mirá ahí andaba en la moto para ir para abajo. No, en serio, a veces me quedaba, yo trabajaba bien, me quedaba así, pero como no me entiendan, nadie me entendía. ¿Qué preferís pasar una eternidad casi en la curación o cuidarse y en una curación al mínimo estar bien? ¿Tabal? Sí, pero... Porque ese es el problema. Sí, porque... Vaya, por eso es suciente, ahorita. Ajá. Prefiero cuidarme ahorita, no andarle haciendo nada. Para que se te sane rápido. Rápido. No te voy a estar... Sí, porque andar con esas cosas así feo, obviamente es que a nadie le gusta andar con una herida toda abierta. Y es mejor cuidártela y sanártela. Ay, yo jamás, jamás me iba a pasar algo así. Nunca tenía cosido. Ay, no, qué horrible. Pero mirá, pero como a mí me gusta, ya hemos reto y todo eso. Yo cosido así ninguna vez. Ansioso yo de hacer los retos, ¿cómo no? No, pues sí, eso sí va, pero pues sí, hay de tener dieta y toda la cosa. Pero solo el apellido para... Sí, está bueno. Pero ni modo, son cosas que... ¿Qué pasa? Pues ni modo, un día antes del evento, pero que nada, eso te impida. Sí, ni nada, no hay problema. Yo me quería llevar un pollo para ahora, así, así en la bolsa, pero no me enchuquen la bolsa. No, imagínate lo que quieres hacer cuando le vas a quitar un plato de comida a los hermanos que van a venir. No, el mío. Ay, tú, yo no voy a comer el pollo. Y había un gran volcán, miren lo que está aquí, todavía sigue el volcán. No, mentir. Ah, yo dejé un gran volcán. No, ¿ah? No, que ahora cómo ves la diferencia. Ah, se han avanzado. Bastante. ¿Vas a menos de una hora y media? ¿Crees que hemos avanzado? Es que con la ayuda de la Nayel y de la Norma, de... A pesar que se arcamos. No, no, no. Empezamos en el parado, ¿sí? ¿Ah? Nosotros... Bueno, a menos yo siempre estoy en el parado cuando me tome el café. Ah, sí. No, pero sí, es que sí se ha avanzado un montón. Este, lo bueno es que todos nos he... O sea, se han dedicado a hacer esto, pues, así. Y platicando y platicando, como yo siempre he dicho, platicando y platicando, no se sienten nada. Yo nunca la había visto trabajando. Ah. Hasta ahorita. Ah. No, 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 hasta ahorita la voy viendo. Ah, chif. La juanca en Alondra, que hasta hoy no puedo hacer. Ajá. Pusieron una inyección y le digo a Blanqui que me ardió hasta literal el... Ah, no. Y no se me quitaba, porque el medicamento era quizás muy fuerte y era para el dolor, pero... Me inyectaron tres aquí, y una aquí. Ajá. Un anólico también, pues. Ay, no, qué feo. Yo le digo, miren las picadas que ando ahí, de abejas. Ay, no, qué... Ajá. Pero todavía me tiraron. Ay, no, qué horrible. Ah, no, no. Le tengo miedo. ¿Qué es eso todavía? Ay, no. A esta le preguntaron aquí, aquí le resultan los malditos. Ay, no, qué feo. Pero así es de cuidarse mucho. ¿Cómo vamos avanzando? Bueno, fíjate que la verdad es que ya se va avanzando un montón. Había un gran volcán por aquí, pero... Pero grandísimo. Sí, grandísimo, grandísimo. Yo como he metido, va. Ajá. Cosas, cosas pesadas, me hacían más, movernos. Ya, vine cuando ya estaba aquí, va. Pero hoy veo que, hermano, aquí van avanzando. Sí, un montón. Lo bueno que se va, o sea, digamos, ah. Lo bueno de esto, ¿qué va a ser a revivir en el video? ¿Qué te ha ido? ¿De qué? Oigan, Nayeli. Oigan, Nayeli. Es que mirave, Nayeli. Oigan, van y le dicen, miren. Es que mirave. Es que uno anda ayudando. Pero mirave. Pero mirave. Pero mirave. Hacer algo, Fati, Nayeli. Andar en el carrito y partiendo pollo. Ay, ¿ah, qué? Así. No. No, pero mirave, o sea, prácticamente. O sea, tú sí puedes conseguir pan para todos, pero. Sí, no, pero prácticamente que, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué? No, te digo que prácticamente que quede en bosquecías, ha hecho algo y que, o sea, no tienes por qué demostrarle a los demás que has hecho algo. Yo siempre van a hablar, pero. Pues sí, hagan lo que hagan, siempre van a decir cosas. No, yo porque a veces, a veces uno dice. Sí, porque me la hago, pero no. Y a mí, me la hago. Y a mí, me la hago. Anda al baño. ¿Y cómo? Ah, diablo. Y la mano, ¿qué? No, tenés la cámara, pa' mano. No. No, no lo vayas a cortar. No, con izquierda, dice la segunda, es lo peor. No, yo pensé que yo iba a ir. Yo contento. ¿Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí? Pues sí, yo contento, cámara. Pues sí, yo quería ir. ¿Qué está, pichón? ¿Qué, yo contento que yo iba a ir? No, en serio, yo me incontente. ¿A qué huele pollo? ¿A chiquillo? No, a pollo. ¿A chiquillo? ¿Así, a chiquillo? Pues... Es que cómo están avanzando aquí, va, cámara. ¿Don Pei, cómo vamos, Don Pei? Ya, poquito lo falta, solo esto. Ya no maten pollo. ¿Ah? Ya no maten pollo. Estos pollo están moridos, por eso no se van. No maten pollo. Fátima, dije, morido. ¿Morido? Mortado, pues, ya no digo morido. Bonita está el niño. Que te corrijan. Mirad. No me saqué la cámara así. Ay, qué bonito. Dame agua mejor. Sí, yo te doy, espérate, ahorita voy a decir. No, es que sí, entero, mirad. Por eso, espérate, ¿dónde está el agua? Allá hay bolsa, por ahí había agua. Va, yo te voy a buscar agüita para que veas. ¿Alguien más quiere agua o nadie? Vaya preciosa. ¿Cómo fue? Princesa. Ah, vos la princesa. Porque vos, para vos, es princesa. Ya. Ajá, gracias. Hasta ahorita para probar tu saliva.